Hola al grupo, qué lindo este momento en que llegó la etapa de la elaboración del taller de la práctica de manos a la obra. Cuando yo hice mi primera oficina en Design Thinking para Educadores, el taller prototipo que pide el curso, empecé por reuniones con algunas personas que hacían parte de la red de la educación en la ciudad de Pelotas, en Brasil. Esas personas eran profesores, algunos gestores como algunas secretarias de la educación, de la Secretaría de Educación, coordinación pedagógica, una pedagoga y dos personas de la parte privada de institutos de enseñanza de idioma, también vinculadas al área de la educación, y profesores del Instituto Federal. Con eso fuimos conformando un grupo de 10 personas. Hice el taller con duración de 4 horas. Fue muy difícil juntar la gente con esa disponibilidad de horario. Es una de las grandes variables y de las dificultades de hoy en día de formar un grupo para un taller con personas dentro de una misma área, pero de instituciones diferentes y que puedan salir de sus trabajos para participar del taller. Pero se hizo. Lo hicimos en una galería, en un espacio que hay de trabajo participativo, de co-work, acá en la ciudad de Pelotas. Es una sala dentro de una galería de arte. En ese espacio Hube, ahí lo hicimos de tarde. Empezamos por una dinámica de integración para que se conocieran y para que se un poco sean más cómodos de trabajar. Después, las cinco etapas del proceso del design las hice con material de apoyo del EducaDigital, como el video donde aparece Priscila con su aporte de qué se trata este abordaje y del histórico del design. Y también me apoyé en el material del propio EducaDigital para otras etapas más avanzadas, como en la parte de retroalimentación. Y las herramientas allí son varias y están todas a disposición. Eso no quita que podamos elegir material de otros sitios y simplemente por eso la importancia de poner en este momento todo lo que vayamos a elegir para ese taller en la herramienta del ambiente, de la plataforma, del curso, para que lo pueda el instituto evaluar y orientar cómo va el armado de esa práctica. En general, la dificultad principal que puedo colocar y que me voy a acordar siempre de ese momento fue una dificultad mía propia de cómo fue difícil evitar dar clases sobre el design y simplemente aplicarlo. Fue una dificultad que la tuve durante todo el taller de tratar de mantenerme en la práctica y en la aplicación del abordaje y de las diferentes herramientas y evitar ponerme como profesora y evitar dar clases sobre el design que son momentos diferentes. Todos los errores que allí surgieron los pasé al instituto tuve el retorno de cómo mejorarlo y de eso se trata esta evaluación y fue sin duda una práctica de aprendizaje y de constatar las diferencias entre la parte teórica, entre los conceptos que estudiamos con los diferentes autores y con todos los textos que pasamos durante el curso y las dificultades de la práctica. Pero de eso se trata y es muy interesante y de ahí en adelante es muy importante tener esa práctica y esa experiencia para poderla compartir en otros encuentros, en talleres con participantes de la propia red o hasta con otras comunidades que trabajan con el design también en otras áreas. Así que adelante con esa proyección, con esa organización y acá estamos conmigo, con la red de trabajo y con Priscila, con el apoyo del instituto para esa orientación y para ese diálogo y ese intercambio de experiencias. ¡Mucha suerte!